Y por supuesto que estamos escuchando de fondo Jóvenes por Dios Ceros que es una banda de rock que por supuesto hoy un poco lo decíamos marcó la adolescencia de muchas y muchos argentinos con más de 30 años de historia la banda liderada por Cristian Totti Iglesias ganó por supuesto una gran popularidad la que lo llevó por supuesto a recorrer todo lo que tiene que ver con lo ancho y lo largo de todo el país con muchos discos grabados, con un show en vivo con los clásicos también de Jóvenes por Dios Ceros que rompen las barreras de la música y hasta se trasladan a lo que tiene que ver con el fútbol que es otra gran pasión nacional hoy se encuentra recorriendo el país con una gira que los traerá a Paraná el próximo viernes 1 de septiembre luego de 6 años, luego de 6 años vuelven a Paraná en una fecha junto a lo que faltaba y Cultura Frita que son dos grandes bandas de acá de la ciudad hoy tenemos el gusto enorme de poder charlar con Totti Iglesias que creo que ya está del otro lado del teléfono ellos están camino a Mar del Plata así que le vamos a robar un poquito de su tiempo vamos a robar un poco del tiempo de Totti para poder darle la bienvenida y por supuesto el agradecimiento Totti me escuchás? te habla Hila Almirón desde el estudio de Vorterix Litoral que chochera poder charlar con vos en serio pero que presentación fue hermoso todo lo que dijiste, muchas gracias la verdad Totti que debo decirte que desde lo personal me genera una alegría enorme también un poco representando a todos mis compañeros acá de Aires de Rock porque posta que nos marcaste la adolescencia a muchas y muchos argentinos marcaste, marcan, ¿no? todo lo que tiene que ver con la historia del rock nacional y para nosotros eso es un montón gracias, gracias ya la presentación que me hiciste ya me había hecho poner así colorado, ¿viste? es demasiado, ¿viste? pero bueno, nosotros yo les mando también ahí un beso grande a los que están ahí en la radio y a los que están escuchando yo estoy muy contento la gente nos da mucho cariño a través de los años y yo les digo siempre a los pibes que ya estamos todos centrados en cuarenta y pico de años ¿viste? tenemos todos más de cuarenta y tres años ya este promedio, ¿viste? a los que están cerca de los cincuenta y yo digo ya no estamos jóvenes estamos por diosero pero digo digo estoy loco porque la gente de donde vamos nos va demostrando ese cariño de nada de habernos acompañado, ¿no? o sea, tanto de un lado como del otro un montón de noches, ¿no? así rosqueando qué loco, ¿no? y es un poco el resultado también de todo lo que han ido sembrados es meramente el esfuerzo y el reconocimiento de ustedes Toti, eso es un montón así que la verdad que que gracias gracias a ustedes yo estoy muy feliz a mí en la calle la gente me da muchísimo cariño y me saludan siempre por ahí me saluda mucho laburante ¿viste? de día que por ahí no vienen a recitar porque por ejemplo el crío se iba por la calle y se bajan tres de un camión de basura me encanta no, me muero y me dice ¿podemos sacar una foto? Toti dejó el camión de basura pero por supuesto estos muchachos me dicen solo no te puedo ir a ver porque laburamos de noche pero en casa se escucha y bueno a mí me pone feliz eso porque no solamente a veces es la gente que va a los recitales sino que hay otra que por ahí ya son padres o tienen laburo como estos muchachos que no pueden venir y bueno y siguen apoyando a la banda y eso está buenísimo ¿viste? y el cariño me lo hacen notar cada vez que estoy en la calle está buenísimo es re lindo que bien la verdad que me pone a mí por lo menos me pone muy feliz vos bien lo decías hace un ratito Toti de que ustedes comenzaron a los 15, 16 años ¿no? sí sabemos que la historia de Jóvenes por Dios era como bien lo decía comenzó ahí y vos también desde lo personal por lo que estuvimos siempre investigando leyendo estuvimos al tanto pasaste desde el piano que te regaló tu mamá hasta la guitarra y a liderar una banda que marca la historia del rock argentino pero está bastante informada siempre me acuerdo de la guitarra y siempre me olvido del piano que me regaló mi mamá que era un organito en realidad porque no me podía comprar el piano grande y después me regaló una guitarra ¿sabes qué? los tengo todavía ¿en serio? sí los tengo guardados ahí y el pianito no se lo doy a mi hija porque lo va a romper Toti ¿alguna vez alguna vez pensaste que el sueño de hacer y vivir de la música ¿era imposible o no? mirá yo creo que a veces no tenía noción en esa época no había Google no sabíamos las distancias ¿viste? de las cosas uno sabía cómo era bueno el país lo estudiás en la escuela ¿viste? decís es grande pero no tenés noción de las distancias y ahora porque hay Google hay todo hay internet pero creo que la inconsciencia que teníamos de que no sabíamos bien lo más lejos que yo había ido era mi casa era el zoológico que quedaba 40 minutos Poti entonces yo viste digo yo conocí más conocí las provincias y conocí el mar y las montañas todo por jóvenes la primera vez que enchufé fue en una playa en la gira y ahí conocí el mar pero entonces yo digo es muy loco porque yo después pedí pedía no sabíamos tal la distancia que había como para decir che bueno a ver cómo cómo tenemos una banda que la gente te empieza a seguir viste y después nosotros no había bueno no había nosotros repartíamos los casentres los amigos del barrio y pensamos que con eso ya éramos todo el país viste y después me pasa que yo llegué en un momento antes de la crisis del 2001 yo pedía monedas en la calle tocaba la guitarra en el subte hoy veo gente en la calle y que bueno sin ir más lejos ahí cuando yo bajo en mi casa en la esquina hay uno y a la otra cuadra hay otro y yo los veo y digo pensar que bueno esos duermen en la calle pero digo los que piden digo qué loco no porque yo le decís a alguien que está pidiendo moneda en la calle que va a tener una banda y va a viajar por todo el país y todo te dice no te creo no firmo es mentira no va a suceder entonces yo me siento un bendecido viste la verdad que viste salir de esa secuencia y vivir de la música hace tantos años es una bendición de Dios si es que existe y además por ahí pienso también un poco Toti en cómo desde el trabajo cultural el trabajador la trabajadora cultural está continuamente en esta disputa simbólica que el trabajo cultural es trabajo también por supuesto por supuesto yo a veces miro los periodistas cuando dicen por qué tanta banda cobra tanto cuando va a un festival no sé qué bueno en el festival se paga más y después lo aceptan o no lo aceptan el que paga es otra cosa y si le tienen que hacer un juicio al que pagó demasiado es otra cosa viste al que pagó demasiado viste y yo veo periodistas y yo veo periodistas que dicen tienen que ir gratis los artistas todo lo que sea cultura y yo digo que vos conducís gratis pienso yo yo hablo con la tele yo me peleo con la tele digo capaz que vos capaz que vos vas a conducir gratis a algún lado la gente se llena la boca de cosas que no haría tal cual qué sentís Toti porque un poco hablábamos acerca de tantos años llevando la música con jóvenes por Dios Cero y qué sentís cuando ves o escuchás también a las nuevas generaciones poder cantar aquellos temas que fueron inicios y que fueron hit y que son hit de la banda a mí me llegan viste por ahí pibito viste así a saludar todo y me dicen en casa te escuchamos porque mis viejos escuchaban y yo creo que bueno que el rock and roll tiene eso como el tango viste no solamente por ahí si te lo pasan en la radio lo escuchas yo tengo amigos que escuchan blues y aunque no se lo pasen en la radio a eso voy y entonces bueno eso ya tiene que ver con una cuestión familiar y después nada es un flash que yo le digo que yo sé que hay bandas que por ahí ya cuando los vas a ver llevan gente que los iba a ver antes solamente de 30 para arriba ponele nosotros por suerte llevamos muchos pibitos viste que bien en todo el país llevamos muchas no sé por qué pero llevamos este llevamos mucho mucho guachín y después me pasa también que el otro día fui a ver unos amigos y después de ellos ellos tocaban rock and roll pero después de ellos había unas bandas de trap y se me acercaron todos los traperos yo pensé que no me iba a conocer ninguno y me saludaban los que lo fueron a ver y todo y me decían loco en casa se escuchaba de chicos jóvenes yo qué sé nosotros hacemos trap pero se escuchaban me comentaban y eso está buenísimo no sé qué siento si tengo una conclusión simplemente me alegra te alegra y seguramente debe revitalizar un montón este intercambio de generaciones aparte es muy loco también Toti esto de que la música cómo sigue rompiendo todo tipo de barrera y frontera ya sea desde límites geográficos hasta lo que tiene que ver con los límites del tiempo y todo lo que me contaba imagino que ese baúl debe estar recargado de recuerdos sí bueno yo tengo muchos VHS de cuando nosotros vendíamos tocábamos en la playa decíamos hola somos jóvenes por los cielos una banda de rock and roll del barrio Villa Lugano y empezábamos con un tema de los rolling en castellano que yo lo hacía esternio y lo hacía en castellano decía levántame levántame ahora porque yo lo que quería era que la gente se identifique no solamente con que tocábamos el tema de los rolling sino que que se queden escuchando en esa época ya te digo y le digo a los oyentes no había internet entonces no sabía lo que decían las letras entonces para mí era un gancho que se queden escuchando a ver qué dice vamos a tocar esternio en castellano bueno a ver a ver qué dice misiu misiu castellano era un gancho para nosotros y bueno yo tengo los VHS tengo bastante recuerdo viste tengo Papo una vez vino a la sala de ensayo vino y lo tengo grabado en el VHS y después con Juanse haciendo sobremesa zapando que masa sobremesa comiendo después un asado no solamente en los recitales viste son las partes que me parecen más jugosas de los VHS bueno recitales los ves en cualquier lado pero yo tengo cosas viste vendiendo casete viste y estamos vendiendo casete en la playa y decían ¿cuánto vendiste? y nos separábamos viste se separaban la novia de los pibes y decían ¿cuánto vendiste? 24 y vos 33 y vos 12 y decían bueno hoy vendimos tanto viste 58 57 estaba buenísimo todos formaban haciendo los volantes a mano viste escribiéndolos comprábamos biromes y los hacíamos a mano decíamos hoy jóvenes por los ceros en playa y bueno yo me acuerdo de todo eso está bueno qué hermoso aparte meter 98 recitales en dos meses Toti traigan puertas que manijas sobran bueno nosotros viste hacíamos 14 temas en una tipo 2 de la tarde a las 5 decíamos que estábamos en otra y después decíamos ahora vamos a una plaza 3 hacíamos mínimo y había 10 que decíamos 4 y tocábamos cuando decíamos 4 era porque tocábamos en un bar a las 2 3 de la mañana sí sí me encanta me encanta lo que escucho y yo estoy muy segura que del otro lado también porque se genera una identificación muy grande de decir bueno el rock no es solamente un género meramente musical sino que te permite todo este punto de encuentro con un otra una otra disfrutar vivencias poder poner en valor lo que tiene que ver con la organización popular con el trabajo colectivo yo de la primera gira yo ahora tengo grandes amigos de la que te voy a contar pero yo en la primera gira me traje unas unas más o menos 6 hojas con teléfono ¿no? a 4 hojas a 4 como era fotocopiador yo digo a 4 con teléfono de los dos lados serían 12 carillas y de ahí yo lo llamaba por teléfono cuando yo le decía yo le decía nos conocieron por ejemplo en enero ¿no? en febrero enero, febrero del 99 de 2000 no sé yo decía en marzo vamos a tocar en capital les avisamos y yo me acuerdo de estar en la casa de mamá con monedas y yo conocía donde había un teléfono también de la calle ¿no? de los públicos yo sabía que le metía una fichita marcaba un código y llamaba gratis entonces bueno tenía un código no sé cómo lo había conseguido entonces llamaba llamaba a todos si o si le metías una monedita y le hacías una travita y después caía ¿viste? o le ponías una cinta de coche bueno había un par de truco entonces yo llamaba a todos y hoy tengo grandes amigos que años después me dijeron dos o tres tengo de esas carillas que me dicen pero amigos de años ya llevan viste 20 años que me dicen vos me llamaste por ahí yo no me enteré hace cuatro años que me dicen ¿qué vos me llamaste? yo te llamé entonces me quedaron tres amigos de esa carilla tengo que revisar la carilla porque me dicen vos me llamaste para invitarme al primer recital y me dicen hace dos meses te vi hace dos meses nos viste en la costa vení que toco en ruedo me da mucha gracia esta cuestión de que como en aquel entonces esto es lo que me contás ¿no? de cómo descubriste ese código para llamar gratis a todos esos contactos y los que hoy son amigos eso se lo iban pasando en el colegio y no sé en la calle más que nada en la calle y en aquel teléfono hablas gratis viste y me encanta y me encanta como le ganaste a la tecnología de ese entonces eso es un montón porque ahora me llegó el comentario que no sos muy amigo de la tecnología no quise tener facebook y todo eso en su momento pero la verdad que no tengo whatsapp para saber cómo está mi hija y para saber cómo está mi vieja y nada más bueno y obviamente la banda que me avisa cuando tocamos porque porque no yo lo que uso es internet lo uso para estudiar miro historia escucho música miro netflix miro películas todo el día pero estudio mucha historia en youtube viste que no como en tales y como no pude terminar el colegio la secundaria yo tuve que ir a trabajar y después ya estaban los jóvenes cuando quise hacerlo en la nocturna y yo tuve que ir a trabajar a los 15, 16 entonces no ayudante al bañil pintor entonces no pude terminar entonces ahora estudio me la paso estudiando es como que me quedo un mambo pero historia estudio pero me parece re volado porque viste que hay como una cierta si se quiere estigmatización de muchas veces que cuando sos grande ya perdiste tu tiempo y tu turno de haber estudiado digamos no, no yo fui a la nocturna en los baños unidos y eran todos grandes me parece resarpado eso me parece resarpado yo siempre lo hablo con un montón de personas grandes digamos de que nunca es tarde para estudiar de la manera que sea ¿no? nunca es tarde es resarpado eso y ahora hay formas te ofrecen formas yo no soy de ningún gobierno pero por ejemplo nosotros hemos tocado para los dos lados no hemos hecho recitales porque a mí viste yo no me puedo poner yo puedo tener un gusto ¿no? pero no me puedo poner en que si nos ofrecen cinco recitales no ir a tocar entonces no trabaja nadie en la banda que también tienen otros gustos políticos por supuesto entonces yo viste yo rock and roll y tengo familia y todos tienen familia entonces yo puedo tener mi gusto político y evitar la foto con alguien pero yo no me voy a hacer él algunos son egoístas dicen no nosotros no vamos a tocar con tal chabón viste nosotros como para Cristina y para Macri hemos tocado ¿me entiendes? un momento entonces y por eso quiero decir con esto estoy haciendo política pero a mí cuando una vez tocamos en la Villa 20 nos llaman nos llaman de era de la Reta creo y nos llaman y fuimos y tocamos en un colegio en la Villa para decirles que era para mostrarles unos libros que estudien viste yo al final le dije mire le voy a mostrar unos libros no le voy a decir que lean estos libros lo que voy a decir es que lean aunque sea que van en el colectivo aprendan por lo menos a leer bien porque y terminen el secundario porque si no les va a pasar lo mismo que a mí les conté mi historia que yo llegaba y no pasaba de la puerta porque cuando el chabón que me abría la puerta o alguien que estaba ahí barriendo me decía mirá que solamente quedan los que terminaron el secundario y yo ya agarraba y me iba o sea no llegaban ni a dejar el papelito entonces bueno a lo que voy es que ahí estaban los del gobierno me dijeron mirá que ahora hay posibilidades de estudiar y me llamaron incluso sé que le digo para la gente que quiere estudiar hay posibilidades no solamente ahí en Cava quiero decir que hay posibilidades te brindan posibilidades de poder de poder terminarlo y si es libre es un poquitito más fácil para la gente grande así que bueno no se queden con las ganas esto me vale vale la pena decirlo viste me encanta y sabés que hay dos ya aclaré lo de la política ni hablar y hay dos cuestiones que me gustaría destacar y una que tiene que ver con la importancia de poder ir rompiendo ciertos estigmas y la otra lo importante que es vos yo desde este lugar digamos como comunicadora periodista vos desde tu lugar como portavoz de poder llevar este tipo de mensajes y a esto voy porque quiero contarte que desde acá desde Aires de Rock muchas veces hablamos de cómo romper esos estigmas que etiquetan al rockero al músico y al público y sabemos que vos también hoy compartís un poco ese pensamiento de poder separar lo que tiene que ver con los prejuicios de los excesos con el músico que uno no cae en ciertos excesos por ser músico por ser rockero y que no necesita y que no necesita de ellos tampoco para poder componer o disfrutar del mensaje si bien no niego que algunas frases me han quedado como de reviente y yo digo puedo hacer frases de reviente porque la viví esa pero también puede ser que uno uno no necesita para escribir este de que hay hambre pasar hambre o sea también lo puede ver la cuestión es cómo lo expresás y cómo lo sentís en vos entonces yo digo yo he pasado sí hambre algunas veces y por ahí no he vivido en la calle pero sé cómo lo deben sufrir ¿entendés? eso está bien y puedo hacer una canción diciendo de que alguien entendió poniéndome en primera persona de bueno hoy llovió me mojé todo no es tan difícil ponerse en ese lugar hay que tener un poco solamente de sentido común lo que yo lo que yo sí creo los excesos yo los agarré porque bueno por reviente por gusto después me costó muchísimo dejarlos y la verdad que yo drogado no escribía a eso voy que yo escribí me puede quedar alguna frase y decir bueno mirá viste que obvia me sale en frase así que medio doble sentido yo qué sé de decir a mí me pasó de decir de decirme ya hace 7, 6, 7 meses que no escribo una canción por estar drogado todos los días era un idiota ¿entendés? ya cuando como todo como todo en demasía si come 20 hamburguesas por día igual te va a hacer mal también viste todo en demasía hace mal la cuestión es cuando deja de ser lindo la cuestión es que cuando las cosas cuando se hacen vicio no las puedes dejar yo perdí amigos en la faloc y después de eso aparte de perderlos yo seguí drogando a mi 15 años más o sea como que igual lo entendía pero yo seguía fue muy difícil después y conocí gente de todos los extractos políticos en la alta en la baja todo y se drogaban y no pasa por si sos rockero o no porque he conocido gente que al otro día eran doctores tal cual tal cual ¿sabés que me parece sumamente interesante este mensaje que vos pregonás que te lo han preguntado en muchos medios de comunicación porque me parece un aporte súper valioso hoy en esta coyuntura que estamos de tantos excesos y para la pibada también que recoge la música y que seguís siendo nuestra referencia me parece re zarpado sé que quiero preguntarte porque sé que están grabando nuevas canciones que van a ser lanzadas en octubre y en noviembre ¿qué es lo que nos podés contar acerca de lo nuevo que se viene de Jóvenes Por Dios Cero? Pregunta y te escuché lo último porque estamos en la ruta ¿viste? ¡Ay vas! Y se están yendo para Mardel cuando yo claro cuando yo terminé de hablarte recién no escuché todo lo que dijiste hasta que vos me dijiste qué es lo que te puedo adelantar te voy a decir estamos grabando tres temas te lo digo rápido estamos grabando tres temas antes de que se corte estoy haciendo una parabólica ¿viste? a ver si primero antes que nada te quiero agradecer por la nota gracias y por lo bien informada que estás de todo y me encanta volver a Paraná nosotros tocábamos con la posta ahí en Paraná yo he ido muchas veces a tocar con los chicos los quiero mucho y les mando un beso y cuando yo hacía cosas solo hacía Toti y la posta o la posta y Toti mejor dicho para que no quede así mal Toti nos recordamos porque la posta también la posta también marcó un montón de pibes acá en la ciudad por supuesto yo cuando quería hacer cosas solas yo me decía tal vez que te segundiábamos viste porque yo yo tocaba los fines de semana para no estar 20 días en mi casa encerrado viste que agarraba los billos entonces muchas bandas amigas y unos son ellos nada me segundiaban y hacíamos la posta y Toti y bueno y nada estaba bueno nosotros estamos grabando grabamos tres temas que van a salir ahora no dos van a salir y otro es con Javier Calamaro porque el año que viene vamos a sacar ese vamos a sacar un disco todos los temas más conocidos de jóvenes con todos invitados el primero el primer corte va a ser con Javier Calamaro calculo que después vamos a invitar bueno Juanse Andrés ¿qué más? todos los que podamos que quieran venir van a venir a grabar este Descontrolado no sé con quien quiera con Joaquín Levy no sé vamos a hacer cosas eso es lo que estamos haciendo y bueno nada ahora vamos a sacar dos más Pulpo Poli vino tinto para cerrar el año pasado sacamos tres temas y vamos a hacer este se va a llamar porque ahora se saca es un EP EP se va a llamar NJEP tal cual así que bueno nada bien el año que viene sale lo de los invitados que no sé cómo se va a llamar qué hermoso qué hermoso qué hermoso bueno Toti después de seis años la semana que viene vuelven a la ciudad de Paraná ¿cuáles son las expectativas? ¿cuál va a ser el broche de oro de la noche? invita a la gente que está del otro lado y vamos a estar todos ahí yo quiero agradecerles yo quiero agradecerles tanto cariño que nos me quiero durante durante muchos muchísimos años tantos años porque están son cuando nosotros empezamos a hacer giras son son uno de los lugares que nosotros era el equipo que visitábamos ¿viste? nosotros teníamos Azul Tandil Mar del Plata no sé ¿entendés? íbamos entre ríos y si podíamos seamos dos o tres depende ¿viste? depende de lo que consigan ahí los pibes de la posta pero bueno nosotros nosotros por ejemplo también hacíamos rosario hagamos hagamos una girita ahí ¿viste? qué más hola 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 me parece que se nos fue la señal ah no esto me da el pie para decirle a Toti que si le dan los tiempos se va a tener que dar una vueltita por el programa antes de la tocata del viernes primero ¿eh? ¿me pueden hacer este recorte? y se lo mandamos a Toti se lo mandamos también a su manager que queremos a Jóvenes por Dios Cero acá en el estudio para seguir charlando un montón porque vos y yo sabemos de que Jóvenes por Dios Cero fue una banda y es una banda que marca la historia del rock argentino la verdad que es una chochera poder hablar con Toti no solamente por todo lo que han aportado a la escena rockera argentina sino que también me parece sumamente zarpado él como un artista tan humilde y él también como un artista portavoz que vuelca sus experiencias y lo cuelta desde su lugar de cómo lo vivió en la vida y que le hablas a las nuevas generaciones yo creo que eso no tiene precio así que Toti quiero agradecerte a vos por la nota y por nada por todo esto creo que ahí recuperamos no recuperamos la conexión ellos están viajando a Mar del Plata hoy van a estar tocando con mala fama allá están con toda la gira en el interior y van a volver a Paraná el próximo viernes escuchamos jóvenes por Diosero y enseguida volvemos con más aires de rock